Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por mi gravísima culpa, por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, y a todos los santos, y a vosotros hermanos, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio. Su dolor. Cuando decidió abandonar a la bienaventurada Virgen María. Su gozo. Cuando el ángel le comunicó que el niño nacido de María es hijo de Dios y el Mesías esperado. Oremos. Glorioso San José, esposo de María Santísima, como fue grande la angustia y el dolor de tu corazón en la duda de abandonar a tu purísima esposa. Así fue inmensa la alegría cuando te fue revelado por el ángel el soberano misterio de la redención. Por este dolor y gozo te rogamos nos consueles en las angustias de nuestra última hora y nos concedas una santa muerte después de haber vivido una vida semejante a la tuya junto a Jesús y María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura bíblica. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25. La concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta que dice, He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y se le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Al despertar José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibiendo en casa a su esposa, la cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Consideración Durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel primer fiat, pronunciado en el momento de la anunciación, mientras que José, como ya se ha dicho, en el momento de su anunciación, no pronunció palabra alguna. Simplemente, él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1.24 Y este primer hizo es el comienzo del camino de Jesús. En las palabras de la anunciación nocturna, José, hecha no sólo la verdad divina acerca de la inefable vocación de su esposa, sino que también vuelve a escuchar la verdad sobre su propia vocación. Este hombre justo, que en el espíritu de la más noble tradición del pueblo elegido, amaba a la virgen de Nazaret, y se había unido a ella con amor esponsal. Es llamado nuevamente por Dios a este amor. José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su madre. Lo que en ella había sido engendrado es del Espíritu Santo. A la vista de estas expresiones, no habrá que concluir que también su amor como hombre ha sido regenerado por el Espíritu Santo. No habrá que pensar que el amor de Dios, que ha sido derramado en el corazón humano por medio del Espíritu Santo, Romano 5.5, configura de modo perfecto el amor humano. Mediante el sacrificio total de sí mismo, José expresa su generoso amor hacia la Madre de Dios, haciéndole don esponsal de sí, aunque decidido a retirarse para no obstaculizar el plan de Dios que se estaba realizando en ella. Él, por expresa orden del ángel, la retiene consigo y respeta su pertenencia exclusiva a Dios. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la Madre de tu Hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien, escúchalas y acógelas. Amén. Segundo misterio. Su dolor, cuando vio al niño Jesús nacer en la pobreza. Su gozo, cuando los ángeles anunciaron su nacimiento. Oremos. Dichoso Patriarca San José, Elegido para cumplir los oficios de Padre cerca del Verbo Humanado. Grande fue tu dolor al ver nacido a Jesús en tan extrema pobreza. Pero este dolor se cambió en gozo celestial al oír los cantos de los ángeles y contemplar el resplandor de aquella luminosa noche. Por este dolor y gozo, te suplicamos nos alcances la gracia de que después de haber seguido nuestro camino en la tierra, podamos oír las alabanzas de los ángeles y gozar de la vista de la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo del 1 al 20 Aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo sirino gobernador de Siria e iban todos a empadronarse cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando allí, se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre por no haber sitio para ellos en el mesón. Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso de la noche, se turnaban velando sobre su rebaño, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Les dijo el ángel, no teman, os traigo una buena nueva, una gran alegría, que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. En la ciudad de David, esto tendréis por señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al instante se juntó con él una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así que los ángeles se fueron al cielo. Se dijeron los pastores unos a otros, vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre, y viéndole contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuando los oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, según se les había dicho. Consideración Dirigiéndose a Belén para el censo, de acuerdo con las disposiciones emanadas por la autoridad legítima, José, respecto al niño, cumplió la tarea importante y significativa de inscribir oficialmente el nombre Jesús, hijo de José de Nazaret. Juan 1.45 En el registro del imperio, esta inscripción manifiesta de modo evidente la pertenencia de Jesús al género humano, hombre entre los hombres, ciudadano de este mundo, sujeto a las leyes e instituciones civiles, pero también salvador del mundo. Como depositario del misterio, escondido desde siglos en Dios y que empieza a realizarse ante sus ojos en la plenitud de los tiempos, José es con María en la noche de Belén testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios al mundo. José fue testigo ocular de este nacimiento, acaecido en condiciones humanamente humillantes, primer anuncio de aquel anonadamiento al que Cristo libremente consistió para redimir los pecados. Al mismo tiempo, José fue testigo de la adoración de los pastores llegados al lugar del nacimiento de Jesús después de que el ángel les había traído esta grande y gozosa nueva. Más tarde, fue también testigo de la adoración de los magos venidos de Oriente. Oremos, Oh Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor. Más bien, escúchalas y acógelas. Amén. Tercer misterio. Su dolor cuando vio la sangre de Jesús vertirse en la circuncisión. Su gozo cuando lo llamó Jesús. Oremos. Glorioso San José, ejecutor obediente de la ley de Dios, la sangre preciosa que en la circuncisión derramó el divino Redentor, te traspasó el corazón, pero el nombre de Jesús que se le impuso te llenó de consuelo. Por este dolor y gozo, te rogamos nos alcances la gracia de vivir luchando contra la esclavitud de los vicios para tener la dicha de morir con el nombre de Jesús en los labios y en el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 21 Cuando se hubieron cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel, antes de ser concebido en el seno de la siempre Virgen María. Consideración. Siendo la circuncisión del hijo, el primer deber religioso del padre, José, con este rito, ejercita su derecho de ver respecto a Jesús. El principio según el cual todos los ritos del Antiguo Testamento son una sombra de la realidad, explica el por qué Jesús lo acepta. Como para los otros ritos también el de la circuncisión, haya en Jesús el cumplimiento. La alianza de Dios con Abraham, de la cual la circuncisión era signo, alcanza en Jesús su pleno efecto y su perfecta realización, siendo Jesús el sí de todas las antiguas promesas. En la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Este nombre es el único en el que se halla la salvación. Ya José le había sido revelado el significado en el instante de su anunciación, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús, y al proclamar el nombre, proclama también su misión salvadora. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo, concédennos la gracia de tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo, concédennos la gracia de tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve, José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor. Más bien, escúchalas y acógelas. Amén. Cuarto misterio. Su dolor, cuando oyó la profecía de Simeón. Su gozo, cuando supo que los sufrimientos de Jesús salvarían al mundo. Oremos. San José, modelo de fidelidad en el cumplimiento de los planes de Dios, Grande fue tu dolor al saber, por la profecía de Simeón, que Jesús y María estaban destinados a padecer. Mas este dolor se convirtió en gozo al conocer que los padecimientos de Jesús y María serían causa de salvación para innumerables almas. Por este dolor y gozo, te rogamos que por los méritos de Jesús y María seamos contados entre aquellos que han de resucitar gloriosamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 22 al 35 Así que se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. Le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio, según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo de que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido del Espíritu, vino al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribe la ley sobre él, Simeón lo tomó en sus brazos, y bendiciendo a Dios dijo, Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Puesto está, para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Consideración Este rito, narrado por Lucas, incluye el rescate del primogénito e ilumina la posterior permanencia de Jesús a los doce años de edad en el templo. El rescate del primogénito es otro deber del Padre, que es cumplido por José. En el primogénito estaba representado el pueblo de la alianza, rescatado de la esclavitud para pertenecer a Dios. También en esto, Jesús, que es el verdadero precio del rescate, no sólo cumple el rito del Antiguo Testamento, sino que al mismo tiempo lo supera, al no ser él mismo un sujeto de rescate, sino el autor mismo del rescate. El evangelista pone de manifiesto que su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él, y de modo particular de lo dicho por Simeón en su canto dirigido a Dios al indicar a Jesús como la salvación preparada por Dios a la vista de todos los pueblos, y luz para iluminar a los gentiles, y gloria de su pueblo Israel, y más adelante también señal de contradicción. De este misterio divino, José es, junto con María, el primer depositario con María, y también en relación con María. Él participa en esta fase culminante de la autorrevelación de Dios en Cristo, y participa desde el primer instante. Oremos, Oh Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre, Salve Custodio del Redentor y Protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias, y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro, hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien, escúchalas y acógelas. Amén. Quinto Misterio Su dolor al huir a Egipto con Jesús y María, su gozo al estar siempre en su compañía. Oremos. San José Custodio y familiar íntimo del Verbo de Dios encarnado, grande fue tu sufrimiento para alimentar y servir al Hijo del Altísimo, sobre todo en la huida a Egipto. De igual manera fue grande tu alegría al tener siempre en tu compañía al mismo Hijo de Dios y ver cómo caían en la tierra los ídolos de Egipto. Por este dolor y gozo, te rogamos nos alcances la gracia de que, huyendo de las ocasiones de pecado, venzamos al enemigo infernal y hagamos caer de nuestro corazón todo ídolo de pasiones terrenales, para que, ocupados en servir a Jesús y a María, vivamos únicamente para ellos y tengamos una muerte feliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo del 13 al 18. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y se retiró hacia Egipto, permaneciendo ahí hasta la muerte de Herodes, a fin de que se cumpliera lo que había pronunciado el Señor por su profeta, diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viéndose burlado por magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en sus términos de dos años para abajo. Según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos, entonces se cumplió la palabra del profeta Jeremías que dice, Una voz se oye en Ramá, lamentación y gemidos grandes, es Raquel que llora a su hijo y rehúsa ser consolada porque no existen. Consideración Con ocasión de la venida de los magos de Oriente, Herodes supo del nacimiento del rey de los judíos y cuando partieron los magos, él envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de dos años para abajo. De este modo, matando a todos, quería matar a aquel recién nacido rey de los judíos de quien había tenido conocimiento durante la visita de los magos en su corte. La iglesia rodea de profunda veneración a esta familia proponiéndola como modelo para todas las familias. La familia de Nazaret inserta directamente en el misterio de la encarnación constituye un misterio especial y al igual que en la encarnación a este misterio pertenece también una verdadera paternidad, la forma humana de la familia del Hijo de Dios, verdadera familia humana formada por el misterio divino. En esta familia José es el padre. No es la suya una paternidad derivada de la generación y sin embargo no es aparente o solamente sustitutiva, sino que posee plenamente la autoridad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia. En ello está contenida una consecuencia de la unión hipostática, la humanidad asumida en la unidad de la persona divina del verbo Hijo, Jesucristo, junto con la asunción de la humanidad en Cristo también asumido. Todo lo que es humano es particular en la familia. Como primera dimensión de su existencia en la tierra, en este contexto está también asumida la paternidad humana de José. Oremos. Oh Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor. Más bien, escúchalas y acógelas. Amén. Sexto misterio. Su dolor, cuando temía volver a su casa, su gozo al ser avisado por el ángel de ir a Nazaret. Oremos. Glorioso San José, que tuviste sujeto a tus órdenes al Rey de los cielos. Si tu alegría al regresar de Egipto se vio turbada por el miedo, después, al ser tranquilizado por el ángel, viviste contento en Nazaret con Jesús y María. Por este dolor y gozo, alcánzanos la gracia de vernos libres de temores y gozando de la paz de conciencia de vivir seguros con Jesús y María y morir en su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23 y San Lucas 2.40 Muerto ya Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque son muertos los que atentaban contra la vida del niño. Levantándose, tomó al niño y a la madre y partió para la tierra de Israel. Mas sabiendo oído que en Judea reinaba Arkelao en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, yendo a habitar en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que sería llamado Nazareno. El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba en él. Consideración Expresión cotidiana de este amor en la vida de la familia de Nazaret es el trabajo. El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con el que José trataba de asegurar el mantenimiento de la familia, el de carpintero. Esta simple palabra abarca toda la vida de José. Para Jesús estos son los años de la vida escondida de la que habla el evangelista tras el episodio ocurrido en el templo. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Lucas 2.51 Esta sumisión, es decir, la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, es entendida también como participación en el trabajo de José. El que era llamado el hijo del carpintero, había aprendido el trabajo de su padre putativo. Si la familia de Nazaret, en el orden de la salvación y de la santidad, es ejemplo y modelo para las familias humanas, lo es también, análogamente, el trabajo de Jesús al lado de José. El carpintero En nuestra época, la iglesia ha puesto también esto de relieve con la fiesta litúrgica de San José. El 1 de mayo, San José Obrero El trabajo humano y en particular el trabajo manual, tienen en el evangelio un significado especial junto con la humanidad del Hijo de Dios. El trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación, y también ha sido redimido de modo particular, gracias a su banco de trabajo sobre el que ejercía su profesión con Jesús. José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. En el crecimiento humano de Jesús, en sabiduría, en edad y gracia, representó una parte notable la virtud de la laboriosidad al ser, el trabajo, un bien del hombre, que transforma la naturaleza y que hace al hombre, en cierto sentido, más hombre. Se trata, en definitiva, de la santificación de la vida cotidiana que cada uno debe alcanzar según el propio estado y que puede ser fomentada según un modelo accesible a todos. San José es el modelo de los humildes que el cristianismo eleva a grandes destinos. San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas sencillas, pero verdaderas y auténticas. San José es el modelo de los humildes que el cristianismo eleva a grandes destinos. Amén. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien, escúchalas y acógelas. Amén. Séptimo misterio, su dolor, al perder al niño Jesús, su gozo al encontrarlo en el templo. Oremos, San José, ejemplar de toda santidad, grande fue tu dolor al perder sin culpa al niño Jesús y haber de buscarle con gran pena durante tres días. Pero mayor fue tu gozo cuando al tercer día lo hallaste en el templo en medio de los doctores. Por este dolor y gozo, te suplicamos nos alcances la gracia de no perder nunca a Jesús por el pecado mortal. Y si por la desgracia lo perdiéramos, haz que lo busquemos con vivo dolor hasta que lo encontremos y podamos vivir con su amistad para gozar de él contigo en el cielo y cantar ahí eternamente su divina misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 41 al 50 Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando era ya de doce años, al subir sus padres según el rito festivo y volverse ellos, Acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echaran de ver. Pensando que estaban en la caravana, anduvieron camino de un día. Le buscaron entre parientes y conocidos y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo de tres días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuántos le oían que daban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas? Cuando sus padres le vieron, quedaron sorprendidos y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Y él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que decía. Bajó con ellos y vino a Nazaret. Y les estaba sujeto. Y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Consideración. Esta respuesta la oyó José, a quien María se había referido poco antes llamándole tu padre. Y así es lo que se decía y pensaba Jesús. Jesús era, según se creía, hijo de José. No obstante, la respuesta de Jesús en el templo habría reafirmado en la conciencia del presunto padre lo que éste había oído una noche doce años antes. José, no temas tornar contigo a María, tu madre, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ya desde entonces él sabía que era depositario del misterio de Dios. Y Jesús en el templo evocó exactamente este misterio. Debo ocuparme en las cosas de mi padre. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístanos en la hora de la muerte. Amén. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María, y Jesús te honró con el nombre de Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien, escúchalas y acógelas. Amén. Letanías a San José Ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valentísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros Sostén de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Oh Dios, con inefable providencia Te dignaste elegir a San José para esposo De tu Santísima Madre Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo Ya que lo veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad de un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio de la Virgen, ruega por nosotros Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros Solícito Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justo, ruega por nosotros José Casto, ruega por nosotros José Prudente, ruega por nosotros José Fuerte, ruega por nosotros José Obediente, ruega por nosotros José Fiel, ruega por nosotros José Pobre, ruega por nosotros. José Paciente, ruega por nosotros. Modelo de los trabajadores, ruega por nosotros. Ejemplo del amor al hogar, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los que sufren, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Abogado de los moribundos, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oremos. O Dios que has querido elegir a San José para esposo de tu Madre Santísima, te rogamos nos concedas que, pues le veneremos como protector en la tierra, merezcamos tenerle por intercesor en el cielo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San José, haz que vivamos una vida inocente, asegurada siempre bajo tu patrocinio. Oh custodio y padre de vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado de toda impureza, sirva siempre, castísimamente, con alma limpia y corazón puro, y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros.